Desde hace mucho tiempo me tienes esperando, no entiendo la razón Hoy vengo a suplicarte, me dejes un momento junto a tu corazón Tú sabes que te quiero, tú sabes que me muero, si no tengo tu amor Pa' que nos escondemos, si al cabo nos queremos, y al fin lo sabe Dios El mundo va rodando, y el carro de la vida, me acerca más a ti Ya no me martirices, no temas que aunque pobre, te puedo hacer feliz Tú sabes que te quiero, tú sabes que me muero, si no tengo tu amor Pa' que nos escondemos, si al cabo nos queremos, y al fin lo sabe Dios El mundo va rodando, y el carro de la vida, me acerca más a ti Ya no me martirices, no temas que aunque pobre, te puedo hacer feliz El mundo va rodando, y el carro de la vida, me acerca más a ti Ya no me martirices, no temas que aunque pobre, te puedo hacer feliz